El Señor me ordenó venir ante ustedes para entregar el mensaje que depositó en mi corazón para todos en general. Sí, gloria al Señor. Y hasta cierto punto, es el mismo mensaje que me dio para bendecir al mundo a través de casi 45 años y es el mensaje de la necesidad del desviamiento en el mundo antes de su venida, hermano. Lo mismo acabo de hacer en mi viaje que hice dos o tres semanas atrás a las Amazonas en las comunidades colombianas, brasileñas y peruanas, donde fue encendido el avivamiento restaurador en miles de almas, hermano. Tremendo estuvo por allá. Milagros, maravillas, salvaciones. Bueno, algo increíble. Bendito sea el Señor. Hay historias muy hermosas que hay que meditar. Por ejemplo, un vendedor, hablando de puertas, ¿verdad? Un vendedor de aspiradoras llamó a la puerta de una casa muy grande, un hogar. Cuando la señora de la casa abrió la puerta, el hombre entró y sin permiso, fíjese bien, sin permiso, le dio un empujón a la puerta que era el Señor y agarró una bolsa de tierra y la aventó al piso, la aventó al suelo, ahí en la sala. Y le dijo, ahora, riéndose, el vendedor le dijo, quiero hacer un trato con usted, señora. Si esta nueva aspiradora no recoge toda esta tierra, me comeré, me tragaré la tierra que está en el piso. Y ella le contestó, bueno, le dijo, le voy a dar una cuchara para empezar, porque fíjese que ayer cortaron la luz. No hay luz. Así que cómase la tierra que está dentro del piso. Eso es lo que muchas veces Satanás quiere hacer con el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero sale con el tiro por la culata, como dicen por allá. Alabado sea el Señor. Con esta ilustración me introduzco, diciéndoles a mis hermanos que Nehemias era un serviente del palacio en Persia cuando se enteró de que los antiguos exiliados de Babilonia, los judíos, que habían regresado a Jerusalén, estaban en grandes problemas, hermanos. Ambos estaban indefensos y deshonrados, porque las murallas de la ciudad estaban rotas y las puertas quemadas. Jerusalén ocupaba un lugar sagrado en el corazón de David. Fíjense, casi 600 años había sido el centro espiritual de la nación y también político de la nación. Los judíos, fíjense bien, los judíos, sin embargo, habrían sido como los, vamos a decir, como los americanos sin Estados Unidos, como los mexicanos sin México, como una congregación sin iglesia, o también como una oveja sin pastor, o vamos a decir, una familia sin hogar. Así estaban. El remanente judío, hermanos, restaurado, había estado, había estado de vuelta a su nación en Judea por más de 90 años ya, hermano. Las murallas de Jerusalén seguían derribadas. Lo que no hicieron en más de 90 años, el profeta Nehemias llegó, los exhortó, y sus obreros le hicieron, levantaron la muralla y levantaron las puertas también, en cuestión de semanas. ¿Por qué, hermanos? Sí, eso nos dice que hay que levantarnos, hay que edificar y hay que trabajar para el Señor más que nunca, hermano. La historia de Nehemias revela algunos elementos esenciales, muy importantes, para enfrentar el desafío, para poder tener un avivamiento restaurador en las puertas. Yo sé que alguno de ustedes me está diciendo, ay, yo no sé, no sé ni qué está hablando el pastor, a punto que lo veo, no sé, no sé, usted siempre sale con sus cuentos, ¿no? Pues si piensas de esa manera, precisamente este mensaje es para ti, porque las puertas que tienes espirituales están quemadas ya por el diablo, hermano. Sí, su corazón estaba agobiado de Nehemias por los muros destruidos de Jerusalén. Antes de dormirse, se iba a orar, sí, hacía oración por las murallas, por las puertas en ruinas de Jerusalén, en medio de la alegría de la corte del rey, el rostro era muy triste de Nehemias, y era bastante visible, hasta que el rey lo vio y lo llamó, y dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Dijo, pues mire, ya le dio la situación, cómo estaba su ciudad, su país, ¿verdad? Estaba en tal agonía que el rey le concedió a Nehemias de buena gana su petición de regresar a Jerusalén para reconstruir las puertas y los muros, hermano. Gloria al Señor. Sí, en otras palabras, de alguna forma el Señor empezó el avivamiento restaurador. Primero que todo, quiero hablar, hermano, sobre la puerta de las ovejas que restauraron los trabajadores, Dura Señor, amén, junto con Jeremías. Y cuando hablamos de las puertas de las ovejas, hablamos de la, habla del calvario. ¿Por qué? Porque por esta puerta ingresaban aquellos animales que se ofrecían sobre el altar. La puerta de las ovejas y los sacrificios nos hacen pensar en el Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dijo el evangelista Juan en capítulo 1, versículo 29. Dice, dijo, él estaba, tú sabes, estaba bautizando gente de Jordán y lo que tú quieras cuando vio que venía Jesús y entonces, escúcheme, entonces, dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo, ¿verdad? Amén. Y el mismo apóstol Juan también nos dice en su evangelio que escribió, ¿sí? San Juan 10, 7, dice, volvió después Jesús a decir, Jesús dijo, ahora Jesús está diciendo, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Fíjate lo que dijo. Cuando el Señor habla y repite algo dos veces, ¿sabes qué está diciendo? Está diciendo, ponme atención, haz caso, no me ignores porque vas a salir perdiendo. Por lo tanto, como esta puerta nos habla de Cristo y su sacrificio, es lo primero que debemos siempre tener en cuenta a todos nosotros, ¿sí? La primera puerta que estos israelitas reconstruyeron fue la puerta de las ovejas. Esta puerta, mis hermanos, de las ovejas habla de la cruz del Señor Jesucristo donde el Cordero de Dios fue llevado al matadero como se profetizó por muchos profetas en el pasado. en nuestras actividades cristianas nosotros debemos poner toda la atención hermanos, debemos estar enfocadas en el Calvario. ¿Sí? El profeta Nehemias capítulo 3 versículo 1 dijo, 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 y levantándose Eliasí, el gran sacerdote con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, fíjate, ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea y aparejaron, o sea, los prepararon hasta la torre de Ananel. ¿Estás fijando? O sea, como que ya entraron, ¿no?, en avivamiento restaurador, ¿no? Vámonos a trabajar. Sí, fíjense, mis hermanos, con todo esto que estoy platicando con ustedes, es importante entender que todos vieron las desolaciones de Jerusalén por 90 años, pero ninguno propuso repararlas. Pero cuando Nehemias les propuso todo, lo bueno fue que concindieron, le dieron la razón. Pero esto nos dice, hermanos, algo interesante que es una lástima que una iglesia, que una buena iglesia se pierda simplemente por la falta de alguien que mueva a los demás y rompa el hielo para trabajar todos, hermanos. también, mi hermano, amado, al estimularlos a nosotros, a nosotros, si cuando estimulamos a gente que trabaje, pues al mismo tiempo nos estamos estimulando a nosotros también. Cuando estimulamos a los demás, como es debido, nos fortalecemos también nosotros mismos y a los demás para poder caminar todos en victoria, hermanos. porque la gran razón por la que somos débiles en nuestro deber es porque somos fríos ante el Señor, somos indiferentes y somos irresueltos, no resolvemos hacer nada, hermano. En otras palabras, Satanás se ha salido con la suya en muchos cristianos que me están escuchando que tienen sus puertas quemadas. Bueno, para eliminar el problema de las puertas destruidas era difícil la situación. La gente tendría que arremangarse y ponerse a trabajar ya. Y muchas veces la iglesia no desea evangelizar almas, se sienten satisfechas en una iglesia muerta y seca. Así son, como la iglesia también muerta y seca. Las personas tienden a ser perezosos en la obra del Señor. No quieren gastar mucha energía y tiempo en la iglesia y sobre todo no quieren ni siquiera gastar un dólar de más. Ah, pero cuando salen del servicio se van al buffet y junto con tu familia gastan hasta 150, 200 dólares o más. Es curioso, ¿no? Pero cuando vienen de la iglesia y se quiere colectar una ofrenda para la obra del Señor, ¿sí? rebuscan los pantalones para sacar un 2, 3 dólares de más aventajos del ofrendero y esto está completamente mal delante de la presencia del Señor. Pero el deber es el deber, hermano, y el deber expondrá nuestro corazón. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan nuestras puertas? Afortunadamente para Nehemias el pueblo fue receptivo a su exhortación que les dio. A diferencia de muchas iglesias, de muchas de nuestras iglesias, la gente se unió detrás de Nehemias para hacer la obra del Señor. Pronto llegaron a una resolución todos y cada uno de estar de acuerdo con él. Levantémonos, dijeron, y edifiquemos. Se avergonzaron de haber permanecido sentados por 90 años tanto tiempo sin siquiera intentar reconstruir esa obra necesaria y ahora resuelven levantarse de su pereza y moverse y animarse unos a los otros. Bien importante, hermano. Cuando estamos hablando también de las puertas, ¿verdad? Para reconstruir, para que para que haya avivamiento restaurador, también en segundo lugar hay que hablar de la puerta del pescado. Sí, los trabajadores junto con el profeta no les sirvieron ni miedo. Este hermano, ¿qué hizo? Sí, levantaron o reconstruyeron la puerta, redificaron la puerta del pescado y cuando hablamos de la puerta del pescado estamos hablando de evangelización, una palabra que muchos de ustedes tienen miedo porque nunca ganan un alma. Por esta puerta ingresaba el pescado, lo cual no había nos hablan de la importancia que tiene la evangelización. Cada creyente es convertido por el Señor en un pescador de almas, hermano. El Evangelio según Cristóbal Mateo capítulo 4, 4, versículo 19 nos dice así, nos dice, Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero ¿sabes qué sucede? Parece ser, le digo porque han dado por todos los continentes, ya más de 20 países, pero ¿sabes qué he visto? Que parece ser que son seguidores del pastor, son seguidores del apóstol, son seguidores del profeta falso y nomás lloriteando y tiene una palabra para mí, tiene una palabra para mí. A veces a mí me dicen eso, hermano, hermano apóstol, ¿tiene una palabra para mí? Y yo nomás le digo, sí, claro que sí, tiene una palabra, sí, sí, déme una palabra. Ok, abra la Biblia y lea la hermana. Esa es la palabra, ¿qué te queda detrás de todo el mundo por una palabra? Y por eso también podemos observar en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículos 47 y 48 que nos dice algo poderoso, dice así mismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Estás fijando? ¿Cuántas? 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 Gracias por ver el video.